Ojito amigos, que hoy se viene videazo. Muy buenas a todos, soy el Cristo, estamos con un nuevo vídeo de N2K21 y hoy amigos visitamos por primera vez el barrio de N2K21 os voy a enseñar como luce, porque verdad es de locos. Así que amigos, hoy veréis en este vídeo tanto a Sandra, Sanks como a VTuber de hecho, os pongo un poco en situación. Yo realmente todavía estaba disputando en directo con vosotros pues lo que era la etapa universitaria con mi jugador en mi carrera así que todavía no podía visitar el barrio. Estaba hablando con Sandra en su directo cuando me dijo Ay Cris, vamos al barrio. Oye, grábalo, ¿no? Y dije, claro, no tengo un jugador, así que me voy a crear uno que no tenga que hacer la historia para ir directamente al barrio. Así que me hice un alero, defensor, penetrador que ya en el futuro, si os gusta este personaje os enseñaré cómo hacerlo desde cero. Así que amigos, sin más demora os dejo con el directazo que hice en twitch.teubraquiz2k como siempre os recomiendo que me sigáis por allí y para no perdonar nada, ver todo esto en primicia también os recuerdo de que más del 50% de la gente que en mis vídeos no está suscrito al canal no tiene que activar la campanita y que ahora no te da notificación al móvil de cuándo he subido un nuevo vídeo de N2K21 igualmente te recomiendo que me sigas por Instagram arroba aircris no se veis con antelación de cuándo son los próximos directos así que sin más demora amigos os dejo pues con este directo improvisado que hice de El Barrio de N2K21 con Sandra y con B2B no he esperado hacer directo y aquí estamos surprise ojito porque se ve con Sandra la visita al barrio mi primera vez en el barrio no es el basel que llevo llevo un alero dunker defensor el mismo con el que acabé el año pasado que bonito es el barrio por favor ya estoy en tu barrio ¿dónde estás? lo que hagamos hay que ganarlo hostia con 60 de media cuidado ah dice que vayamos a tirar de la ruleta oh eh me ha gustado esa bobida ahora encuentra la ruleta ¿sabes? como no he visto todavía el barrio ¿dónde estamos? ¿pero quién eres? tiene que ser uno feo que vaya aquí está claro mírale ya con su cara escaneada y yo con esta bueno vamos a visitar un poquito el barrio ¿qué pasa? esto aquí están las pistas vamos a mirar que hay de fondo eso se puede visitar imagino que no que habrá una limitación de pues molaría un montón entrar por ahí escúchame esto es como Venice Beach eh pues sí que se puede hay una cancha para allí ah aquí están las pistas 2x2 muy guapo tío el barrio este año es que esto literalmente es Venice yo he estado aquí a ver está modificado porque no pueden pagar los derechos pero esto es Venice aquí esto es donde está el pie de Santa Mónica pero te puedes montar ¿te imaginas? hostia ah las pistas falladas hostia me he metido sí sí vamos los dos que no hay transición que rápido carga ¿no? antes de que paso por un puente que guapo tío yo creo que ya desapareció esto sigue presente vámonos nos vamos ¿no? sí ya hemos pagado la entrada nos vamos se me ha cerrado a mí también toma pistas falladas mira si salta pero para fuera edificio de ProAm el Swax la NBA Store qué bonito es esto la tienda de zapatillas el Team Practice Facility ahí estamos está muy chulo me meto aquí el arcade está por aquí sí no el arcade el arcade el arcade aquí 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 qué guapo está esto mira ven para acá ven para acá que aquí hay mucha luz me gusta esto es que no tienes ropa todo el mundo igual no sé quién eres aquí 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 ¿dónde estás? es que va todo el mundo de marrón aquí está espera aquí que hay muchas luzes para aquí voy 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 es verdad mira que aquí hay para jugar a esto mira me toca me toca me toca cuidado imagínate que nos toca VCs quiero VCs no quiero otra cosa no VCs me tocan boost cuando no lo necesito pero los VCs que pasa que si no no me puedo comprar ropa vas a tener que meterle pasta sí hombre no se gana de ninguna manera hombre jugando ah pues ya se la compraré para ganar si luego me la van a borrar para el 5 eso tú que eres streamer de NBA míralos ahí están vale pues ya tengo ropa no te echan ostras es verdad adidas prefiero jugar de verdad y ganar dinerito no espera que te quiero ganar aquí ya lo primero como cuando te ganen en la pista esa de mi casa esa te ha dolido ah ah que está oh los tatuajes estos son los tatuajes de ¿dónde estás? hazte uno no 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 que no hay dinero tengo que ir a la tienda vale vamos vamos ahora espérate que estoy visitando que estoy viendo lo que hay por aquí Sandra que estoy presentando el barrio pero cállate esta esta está perros que perros que habla ah que es una peluquería pensé que era algo de un pez de perros docks digo porque perros ¿sabes? docks docks ya está fácil una librería 18 dólares la pizza cuesta cara no lo mentí este barrio es de lujo lo que tú tienes detrás en tu fondo Sandra pero en el FIFA pues imagínate eso pero en el 2K te genero tu propia carta ah que guay ¿no? si si está gracioso hola hola que me dice mi fondo si se me ha caído la bandera de Gryffindor hostia ¿verdad? me voy a pegarla el BC Sports Management aquí te da el dinerito que no me acordaba yo que tengo la edición leyenda la mamba ¿qué hago buscando ropa? si tengo la camiseta de Kobe Bryant de Estados Unidos de verdad de verdad que asco le tengo ahora ya tiene más ropa que yo Dios que voy ya con mochila ay Chris todo me cobra no puedo coger nada de Nike ahora me toca a mí decirlo que pringada tengo este reloj tengo todas las zapatillas que guapa esta de Kobe yo vengo con el muñeco pelado nivel 60 porque me he gastado todas las VCs en el base este es el de los Dunker defensor así que que bien Sandra vamos primera canasta de NBA y para adentro eso es Sandra tú pásame la mirente y ya estaría eso es muy bien muy bien muy bien no saques no es que no tiramos nadie esto sí let's go nada no va nada 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 corremos hey vamos buenísima ay primer tapón del barrio ya de perder hago un triple grinding no me digas tío somos 60 de media estamos dando una pena no entran no entran otro grinding pasala bro no me hago otro toma que triplazo vamos primer triple de la temporada 2K21 ¿cuánto tienes de triples Sandra? yo que sé es que no lo has mejorado nada estamos en 60 de media ahora mismo frotamos frotamos confiamos solo soy yo la que puedo meter esos triples confianza plena estos remontamos si dejamos que tienen trato de tres remontamos eso es remontamos fácil y Simone dentro ya estaría qué malo por favor la coge este la coges tú ya está vamos ya estamos ya estamos ahí eso es que tiene que tiene que tiene sí sí claro no dudas no dudas no dudas ni le taponamos ni le taponamos no dudas vamos 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 que sigan tirando lo importante es que no tienen dentro eso es eso es vamos que ganamos Sandra confía cógela por dios vale no tire no tire me ha hecho falta tira tira cabrón no ay no me lo creo tapón 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 bueno que tire que tire buena 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 ya está ya está ya está me empotro con todo el mundo grinding vete labrón tira que no se tira que no se tira al crin por dios tira tú eh no 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 vaya tela tira puedo jugar contra ti uniros si nos encontráis en el barrio sí porque este a mí no me habla está comprando monedas y no me dice nada que capullo tío carajo cheta y luego yo con 300 monedas es que claro se han suscrito se han suscrito ahí alignante se han suscrito ya dos o tres veces entonces he gastado por todas las suscripciones eh mejorar muñeco creo que es justo para los que me están viendo veo un muñeco un poquito más decente ¿cómo se nota chicos quién tiene dinero y quién no? ¿cuánto te ha costado eso? 9,99 ¿solo? ah pues si igual tengo que comprar a tomar por culo 75,000 claro que sí el panel 20 pavos yo me he dejado 10 ella se ha dejado 20 ¿cómo se nota? ¿quién tiene dinero? la que no iba a meterle pasta 20 pavos se ha dejado y porque yo he dado 10 si llego a meter yo 20 ella mete el siguiente pack yo tengo que ser siempre en más ¿quién es mejor? lo que hay que aguantar yo es que no sé por qué hago directo con Sandra me engaña venga vamos a echar un partido que esté a tope ahora sí que sí cuidado adivina quién dice de entrar VTuber y riegate ole el Vitu aló ¿qué pasa Vitu? hola buenas tardes hola ¿qué tal? ¿qué haces con la famosa de Sandra? hola nada que viene a jugar aquí con gente de a pie hola hola plebe con sus fans con sus fans ahora bro literal Vitu eso es Venice Beach con piel Santa Mónica unido mezclado muy loco la verdad es que este barrio es una locura está muy guapo es muy loco tío o sea que hemos estado ayer el año pasado tío y que es muchas referencias tío hostia ¿qué ha pasado? desapareció la peña del bar de la cancha ya es verdad se ha estado transportado ¿lo habéis visto? chavales ¿lo habéis visto? a mí los hombres se los han abducido de hecho Vitu lleva las Kobe me parece que son esas creo que son ¿y yo te llevo? ¿y tú llevas las tú que hay? yo llevo las roñas que no quiere nadie llevar las de para los bolos si el que menos meda tiene cuidado buena eso es grande ensignas de defensa vamos vamos venga vamos hola buenas que malo por favor venga me saco buena Vitu esa es que viene el tráiler ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas amigo? no estoy en mi casa vamos open the door ah pues ya estaría facilito eso es ¡qué pensamos! ¡vamos! ¡por fin! ¡emme tu verde! ¿me has dado hasta un trofeo? sí te da un trofeo cuando eres el primero que te pone en plan en juego en camino o algo así y ahora repítelo ah no eso lo has cambiado ¡qué bonito es el básquet! cuidado ¿eh? cuidado ¿eh? cuidado venga hasta luego madre mía ¡qué canasta de Sandra! lo repite pues no pero se la queda Chris se se me tiro creo voy a decir una burrada pero creo que más o menos tengo pillado el tiro sin barra este ojo a ver si puedo ojo a a pues venga demuestra 19 rebotes bro eso va adentro ya está primera victoria en el barrio amigos la primera victoria llega con Sandra y Vitu y hasta aquí amigos el vídeo de hoy espero que os haya gustado si queréis más vídeos jugando en el barrio simplemente reventar el botón de me gusta y con estos comentarios o cosas parecido no olvidéis suscribiros al canal pero nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!